Una estrella del sindicato, que se anda de noche lleno, tiene fiesta para rato A la calle a la asamblea, con el barrio y jubilado, por la duda la soy pobre, que tampoco he resaltado A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que se llaman a los piscos, que la fe y el desprezo A la calle que se va a dar, con la bronca y que se va a dar, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en forma La política es más rico, no voy a poder ir, no me pasa más consigo, cuando tengo que ocupar Que la gente va a dar, con la mancha lleno, que la señora es mi chistero, que la calle no voy A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que se llaman a los pibes, a la calle El desprezo a la calle que se va a dar, con la bronca y que se va a dar, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en forma La calle la familia, con los pibes y con los viejos, que se llaman a los pibes y con los viejos, que se llaman a los pibes y el desprezo marcha de múltiples sectores hacia la plaza de Mazo. Miles y miles de compañeros, marchamos a la plaza de Mazo, a exigir el gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Cujuy, a todos los gobiernos provinciales afines a la política chinovista. ¡Basta de nueve! ¡Ayer en Chaco, Formosa, delismo americano! ¡Hoy, el libertador Santo Martín de nuestra provincia norteña de Cujuy! ¡Miren, compañeros, marchando hacia la plaza de Mazo, cientos de piquetes a lo largo y ancho de todo el país para exigir el castillo a los responsables políticos y materiales de la represión del asesinato de nuestros compañeros, el libertador San Martín Cujuy! ¡Mira, chaco, formosa, 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 chaco. Sigue la condicionalización, la represión y la muerte de las grandes ciudades de todo el país, desde Mar del Trata hasta Misiones, desde Cujuy hasta La Quiaca, exigiendo al poder político, provincial y nacional, basta de muerte, basta de represión, basta de judicializar la protesta social. Los muertos, que hasta aquí siempre son del campo popular. Como frío y con los viejos, que tirarán a los gritos de la fe y el desprezo, a la calle y el espada, con la bronca y el desprezo, con la vieja y con los fríos, a la calle estamos volando. La política es maldita, no voy a poder cambiar, no me pasan más consigo cuando tengo que ocupar, que la tierra y el abogado, no me da más lo que soy, la gente siempre son del campo popular. A la calle y la familia, con los fríos y con los viejos, que sigan andando el ritmo de la fe y el desprezo, a la calle 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 y el desprezo.